Crees en un Dios que nunca ves, predicas con tu fe, amor y respeto Postas de sangre, financia tu imperio Tras la cortina, das falsas desmerazas El Estado ya no es tu aliado No te engañes Yo creo que si hay un Dios no es el tuyo No vives tus crecias Confiesa tu alma, no es el tuyo Si hay un Dios al que rezas, pídele fuerzas para mandarme de aviones Todo lo que dices será al final Basta de las llamas que demorizan tu vida Manejas, vivas de cartón Propones, dispones, urgaña, renglones, dogmas y flores que haces ganar Si hay un Dios ala, patinete Y potenca, alegrado, sometes y atado al fuego aliado que mata tu voz Una vida dormida, sufrida Ojos vendados y figuras que te estudian y vigilan Actitudes y costumbres De mura rura se componen sus enjambres Su semblante, duro y fluyo como el hielo Mientras el hielo es prometido por el dinero Y todo esto ya lo he visto He visto Personas que tesuran y que luego hacen lo mismo Buscas algo que no encuentras Estrema sin tu propio Dios Improvisas textos valsos que interpretas con temor Resurgues del esquema, en lo que te dicen crees Proclamas tu vida, no respetas otras fe Manejas, vivas de cartón Sus bojones, dispones, urgaña, renglones, dogmas y flores de acercar a Dios Dios guarda, tu familia Dios deja alegrado, su mente se ha atado al fuego aliado que mata tu voz De mi fe, tu alma negra Y no perderlas Encontrarla al lado Salio de madera Nadie te espera Después de tu última guerra Nadie reza por ti Y es que el otro lado Obrías de Estrema sin el otro lado Estas en el espíritu Un libro sagrado Los inmenos, pecados Reescribe tu vida Recta o tu olvida Lentir Abre la espalda a tu resentimiento Lentir Rectifica errores que quedaron sueltos Lentir Salta lo mismo de la perdón Y oscuro ¡El libro стать... ¡Essä hay miedo! ¡Essä hay miedo! Gracias por ver el video.